¿Cómo estás Esteban? Muy buenos días para todos. Hoy les traemos un trago bastante, bastante particular. Sí, yo que venía diciendo Agui Ron, Agui Ron. El Ron apareció acá. Tenemos el Ron. Te digo que es particular porque la gente en Facebook le puso el nombre. Hemos subido, hemos puesto algunos de los ingredientes que tenía y el que tenía más me gustas iba a ser el que iba a llevar el nombre del trago de hoy. Muy bien. En este caso el trago se va a llamar Amarnos. Muy bien. La mezcla del trago de Marula y Duraznos. Ay, qué rico. Muy bien. A ver. Bien, vamos a empezar. Tenemos ya en la licuadora, hemos agregado hielos picados. Sí. Tenemos dulce de leche. Bien. Y ahora vamos a proceder a agregar 60 mililitros de Marula. Bien. ¿Sí? Por eso viene el nombre. Exactamente. Muy bien. Vamos a agregar con una. Uno. Y dos. Dos. Sí. Vamos ahora con 30 mililitros de ron blanco. ¿Sí? No sufras, no sufras que hoy está tranquilo. Ah, bueno. Vamos con 30 mililitros de ron blanco. Una sola onza. Vamos a agregar duraznos en almíbar. Si tienen duraznos naturales no hay ningún problema. ¿Sí? Muy bien. Solamente el durazno, sin el almíbar. Sí. Después vamos a agregar el almíbar. Bueno. ¿Sí? Tenemos los duraznos. En el caso de que sean duraznos frutas. Natural. Sí. Natural. Se le agrega lo mismo, pero sin la cascarita. Sí. Que sacamos esa pielcita. No hay drama si tenemos o no el almíbar. No hay ningún problema. Muy bien. Podemos reemplazar por azúcar. Ah, muy bien. Dos cucharaditas de azúcar y tenemos el almíbar. Y acá también vamos a utilizar un poquito del almíbar del mismo durazno. Bien. ¿Sí? Sí. Entonces vamos a proceder al licuar. ¿Sí? Muy bien. Vamos a ver que ya se van a ir incorporando todos los ingredientes. Sí. Sobre todo el dulce de leche. Perfecto. Muy bien. ¿Sí? Y vamos, hoy trajimos otro tipo de vasitos. Sí. En este caso, unos frascos que utilizamos en los eventos siempre nosotros. Muy bien. Vamos a proceder a servir. Tapa para llevarlo a casa. Muy bueno. Muy bueno. Y a la tapa le hacemos, para poner la cascadita. Un anterito. Y exactamente. El sorbete y listo. Y vamos a hacer una decoración con crema. Si sale. Estamos flojos de fuerza, ¿no? Oye, bien. Estamos flojos de fuerza. Tenemos una súper decoración. Muy bien. Vamos a agregar unos sorbetes de colores. Doble porque si no con uno... Exactamente. Y vamos con media galletita. Muy bien. Tenemos el trago del día de la fecha. Amarnos acá presente en el... Amarnos. Le mando un beso a la señora Amalia Maza, que fue la que... La ganadora. La ganadora del nombre, ¿sí? Muy bien. Ya la semana que viene vamos a volver a poner los ingredientes del trago que vamos a hacer el viernes que viene. Bien. Para que la gente vote y puedan participar de este segmento de los viernes. Muy bien. Seguimos con las inscripciones. Seguimos con las inscripciones. Sí. Ya saben, al Facebook Esteban Barrio Nuevo o a la fanpage Jujuy Barra Eventos pueden hacernos todo tipo de consultas. Muy bien. Y este... También con los eventos, así que no hay ningún problema. Muy bien. Nos hacen la consulta y... Acá abajo está el Face de Esteban para que lo busquen. El 6 de septiembre, sí. El 6 del 9. El 6 del 9. El 6 del 9. Ese tiene que ser un trago especial, ¿sí? Muy bien. Recién me enteré que Leo cumple el mismo día que yo, así que vamos a hacer... Ahí está en pantalla la receta. Ahí está para que anoten. Muy bien. ¿Listo? Voy a probar. Pruebe. A ver, a ver. Permiso. Adelante. ¿Qué tal está? Silencio en la sala. ¡Oh! ¡Qué bueno que está! ¡Me encanta el dulce de leche! Es justamente para los amantes de esta receta que comemos siempre después de la comida, el dulce de leche con duraznos. Así que lo convertimos en un trago bastante rico. ¿Qué le gusta a la gente? Gracias, Esteban. De nada. Y que tengan hermosos fines de semana y un beso grande a todos los niños en su día, el domingo, que lo disfruten mucho en familia. Un beso a los niños. Un beso para mis amores. A disfrutar entonces del domingo con los niños. Gracias, Esteban. ¡Gracias!